La verdad que la reunión tuvo dos o tres momentos, esto es cierto, pero me parece que es algo que puede pasar en las reuniones paritarias, son reuniones donde se discuten diferentes intereses, de alguna manera, sectoriales, y es natural que haya a veces diferencias importantes. Por suerte, hemos logrado encaminar la reunión en un clima y en un tono que permita avanzar en la propuesta que se ha llevado a cabo sobre el incremento del salario docente. Efectivamente, en un primer momento, es la primera reunión en que está presente ADUCA, y eso sumado a una nota que presentó UDA, la Unión de Docentes Argentinos, donde de alguna manera impugna la presencia del resto de los gremios es porque hace la disquisición, digamos, entre los que tienen personería gremial y los que tienen inscripción gremial, y la única que tiene personería gremial justamente es UDA y el resto tiene inscripción, y en la nota plantea que no deberían estar. Con lo cual, bueno, hay toda una historia ya de paritarias y de acuerdos, inclusive presentaciones judiciales que han realizado ellos de manera conjunta, por lo cual llama la atención que a esta altura, digamos, del partido UDA desconozca la legitimidad y legalidad del resto de sus compañeros, podríamos decir, gremial. Eso fue en un primer momento a lo que se sumó la presencia de ADUCA, pasamos a un cuarto intermedio, llegó el contador Luna que estaba terminando de imprimir las simulaciones que se van haciendo para estas propuestas, y pasamos a la segunda parte de la reunión que la verdad que fue bastante importante y en un clima de mucha cordialidad entre todos. La propuesta también tiene, quiero aclarar esto, esta propuesta fue hecha antes de tomar conocimiento de la propuesta que estaba haciendo al mismo tiempo el Ministerio de Educación de la Nación, con lo cual nosotros vamos ahora a complementar lo que hemos expuesto en esta reunión con lo que Nación está planteando. En principio, la propuesta incluye, bueno, ya algo se comentó, es sabido que ya se incrementa el mínimo paritario de 5.200 a 6.000 pesos, se eleva en 1.500 pesos el adicional no remunerativo, 750 pesos en febrero y 750 pesos en septiembre, se incrementa el punto índice un 10% en partes iguales en la liquidación de febrero y septiembre, y a los fines de evitar disminuciones de haberes por la aplicación del nomenclador, que he tratado de explicarlo en estos días, que no es tan fácil de entender, es una cuestión técnica, se incorporarán en febrero de 2016 un 30% al puntaje de cargos superiores a 230 puntos. Según esta propuesta, un docente cargo testigo con antigüedad cero, o sea, con cero antigüedad, va a tener un incremento del 25%. Un docente con el 100% de antigüedad, va a tener un 42% de incremento, y un docente con 20 años de antigüedad va a tener un 52% de incremento. Es interesante la propuesta, no solamente porque es bastante abarcativa, acá tengo la cuestión de las antigüedades, de la antigüedad del 100% corresponde, perdón, a 20 años, y con 50% de antigüedad es de 10 y 12 años de trabajo en la docencia. Decía que es importante la propuesta por los montos a los que se va a llegar, si bien el horizonte es febrero de 2017, cuando se cumple la última etapa del nomenclador, el nomenclador va a llegar en ese momento a 300 puntos, esa corrección se da al inicio en febrero, luego en julio, y finaliza en el 2017. Pero el aumento completo, digamos, se va a ver en el transcurso del año en los porcentajes que les he expresado. Si a esto le sumamos la propuesta nacional de que el mínimo esté fijado en 7.800 pesos y luego pase a 8.500 pesos en julio del presente año, se logra también algo muy importante que es la corrección de la remuneración de los cargos más bajos. Normalmente se aplican porcentajes de aumento y obviamente al que cobra más, el porcentaje lo beneficia más. En este caso y con estos mínimos, creo que también los que cobran menos van a tener un beneficio bastante importante, pasar de 6.300 a 8.500 pesos en julio. Nosotros vamos a comunicarnos con Nación, ellos han comprometido algún tipo de asistencia sobre todo para sostener estos mínimos y hemos quedado en reunirnos el día viernes a las 18.30 horas para tratar de completar de alguna manera la propuesta con esta propuesta nacional, es integrarla y también despejar algunas otras cuestiones que han sido planteadas y que las tenemos en agenda que han sido planteadas en la reunión que hemos tenido, pero que son cuestiones creo que no vamos a tener ningún problema de resolver. Teniendo en cuenta que falta muy poquito ya para el inicio del ciclo electivo, ¿sería lo ideal que lleguen a un acuerdo en esta semana o a más tardar la siguiente para iniciar de forma normal con el periodo? Sí, yo sigo pensando en que estamos cerca de tener un acuerdo muy beneficioso para todos y que vamos a tener un 29 de febrero con una ola blanca en las escuelas, digamos.